La película son tres buenas personas que hacen barbaridades, condicionados por los enemigos del alma. Un buen análisis trasciende siempre la mera opinión. Algunas veces puede resultar productivo aún poniéndose al servicio de una mala película. Lo dije y me repito a propósito de diferenciar el gusto, en tanto que algo particular e incomunicable, y la calidad, ese aspecto que mide lo cualitativo con criterios que pueden acercarnos de alguna manera a lo universal. Puede gustarnos una mala película, puede no gustarnos una buena película, podemos considerar inteligente una película mala y no toda buena película tiene por qué ser representativa de su momento histórico. Ser libre requiere responsabilidad, de sentido de la responsabilidad, que por eso no hay tanta gente que quiera ser verdaderamente libre. O dicho casi al revés, la libertad solo adquiere sentido si va acompañada de responsabilidad. De otra forma, podría entenderse como una reivindicación del derecho a hacer lo que se quiera, sobre todo cuando se encuentran buenos motivos para hacerlo. Te ha violado. Por tanto, ser libre es, por su relación directa con la responsabilidad, tanto poder hacer la acción, como poder deber no hacer la contención. Porque lo que subyace en el actuar libremente no puede ser otra cosa que el deber de ser responsable. Lo decía la doctora Moore respecto a sus afinidades selectivas sentimentales en Choose Me y lo decía con claridad meridiana. ¿Y cuánta razón tenía? ¿Cuánta razón tiene? La película son tres buenas personas que hacen barbaridades, escondicionados por los enemigos del alma. El asunto de los personajes es determinante en el cine. Mucho más de lo que la gente se cree. La trama es demasiadas veces el elemento del despiste, por decir algo. Y la empatía hacia cierto tipo de personajes también ha ido cambiando en el cine con el tiempo. Ya lo hemos apuntado en la primera parte. Hemos pasado de aplaudir al héroe clásico hasta 1960 a identificarnos con los seres normales con toda su ambigüedad hasta 1995 aproximadamente a desear ser el malvado psicópata en tanto que protagonista. De lo que se gusta en la actualidad es de los canallas, delincuentes, traficantes y psicópatas. ¿Cómo puede haber alguien que piense algo tan estúpido como que los condicionantes que uno se encuentra en la vida no forman parte de la misma vida, sino que se trata de cosas que pudieron no suceder? Claro, la coincidencia, ¿no?, de cómo cada uno de estos personajes que no haberse encontrado hubieran tenido una vida totalmente sin pero que en estos encuentros se produce esta cosa. Porque los sujetos no podemos ser otra cosa que lo forjado por cosas que sucedieron, que nos fueron sucediendo. Somos el producto de lo que nos ha ido ocurriendo, nos guste o no, sepamos o no afrontarlo. Y es precisamente en esos momentos donde nos definimos, donde nos hacemos tal y como somos. El individuo es exactamente eso, no lo que pudo ser si le pasaba o no tal o cual cosa, sino lo que es por haberle pasado tal o cual cosa. El cara de acelga me da mucha pena. Y por haber respondido de tal o cual forma ante esa cosa. Por eso, bajo ningún concepto, puede ser aquello que podría ser si no le hubieran pasado tal o cual cosa. Pero sí me interesa mucho el hecho de hasta qué punto podemos llegar a pensar que hay gente que es mala. Porque sí. Porque son malos. Entonces, a eso me refiero, muchas veces cuando juzgamos a alguien y decimos es horrible o es lo peor o es una persona... No somos a muchas veces conscientes del pasado de esa persona. Hay que comprender un poco las circunstancias y todo. ¿Qué es una buena película sino un cúmulo de personajes que logran afectarnos con su estar en la pantalla? Lloramos, reímos, sufrimos y empatizamos de tal o cual forma que a veces hasta nos quita el sueño. Que por eso hay gente que solo va al cine a entretenerse. Si el cine nos afecta lo hace entre otras cosas porque activa nuestras pasiones altas y bajas. La admiración, la envidia, la compasión, etc. Los personajes generan empatías e identificaciones en el inevitable juego de espejos que condicionan nuestra experiencia perceptiva o mejor, no tanto que la condiciona cuanto que la constituye. De hecho, enseguida veremos como ante Magica Gill los espectadores se bifurcan. Y todo debido a lo que pensamos de los personajes. Motivo por el cual ante la misma película dos personas pueden ver películas diferentes. Y hemos vuelto al inicio de la primera parte. Tres buenas personas que hacen barbaridades condicionados por los enemigos del alma. La pregunta hecha en esa primera parte era entonces más que procedente. ¿Qué es Luis? ¿Un gilipollas? ¿Un canalla? ¿Una buena persona? ¿O un pobre hombre? No tanto porque sea necesaria cuanto porque resulta inevitable, decimos. Hija de puta. Y porque en la respuesta que nos demos estará la clave del acceso al entendimiento de las afecciones proporcionadas por la experiencia estética. Las que nos hacen juzgar a los personajes como si no fueran seres ficcionales sino reales. Para un buen hombre porque Damián es un buen hombre como bien le dice la psiquiatra del penal. Es un pobre diablo que se ve obligado por las circunstancias a emplear métodos o procedimientos que se aproximan no ya a la dureza. no se trata de una interpretación de nada ni de una opinión respecto a la calidad de la película sino de una afección, un sentimiento producido por lo que las proyecciones sobre los personajes nos ofrecen. porque la experiencia perceptiva de la narración cinematográfica es decir nuestra experiencia con el cine durante su visionado forma parte de la misma realidad y por ello se encuentra en relación directa con la verdad con la verdad de nuestras afecciones. Nuestros sentimientos ante los personajes son verdaderos y son verdaderos porque nos afectan. ¿No es cierto que si asignamos la cualidad de pobre hombre tanto a Luis como a Damián nos encontraríamos ante la posibilidad de poder justificar sus actos de alguna manera? ¿El chantaje y el asesinato? Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. Por supuesto no hay duda de que quienes los consideran pobres hombres lo hacen anteponiendo esa supuesta cualidad de pobres hombres o de buenas personas a la de canallas perversos o psicópatas. Es un pobre diablo que... Mientras que aquí pensamos que es precisamente su incapacidad de hacer lo adecuado en el momento de la verdad que es lo difícil en el ser social lo que les sitúa frente a la humanidad y les convierte en representantes de la maldad. Decíamos recuerden que el problema que incide en la sociedad es que una gran parte de ella puede creer que los condicionantes que uno se encuentra en la vida no forman parte de la misma vida sino de cosas que pudieron no suceder. Esta es la frase que les pedí que retuvieran en la primera parte. A Damián le sucedió lo que le sucedió y es quien es precisamente debido a lo que le ha ido sucediendo. El cara de Cerga me da mucha pena. Así Damián no es en ningún caso quien pudo ser. La historia ficción carece de sentido cuando juzgamos el presente porque es en el presente donde se puede ser un ser moral. Si usamos el pasado para justificar un presente estamos siendo inmorales en el presente y con el presente que es el único modo de existencia real. No. En realidad es todo lo contrario. Es ante esas circunstancias del pasado como las vividas por los personajes precisamente cuando un hombre o una mujer tienen la obligación si quieren la obligación moral de saber humanizar al animal que somos. El cara de Cerga me da mucha pena. De dignificar sus instintos nuestros instintos. ¿Qué sería la cultura sino eso que necesitamos para dominar nuestros instintos animales? Eso es la definición de cultura. ¿Cómo podría ser que alguien viera como buena persona a quien actúa haciendo lo contrario de lo que nos dignifica en tanto que humanos? Las situaciones difíciles son lo que aquí llamamos momentos de la verdad. Momentos de la verdad vitales. Pues bien, es ante ellas cuando podemos y juzgamos de verdad. es en ellas donde podemos saber de verdad cómo somos. el bien y el mal son valores totales y absolutamente relativos. Damián no puede dejar de ser lo que precisamente es por todo lo que le ha ido sucediendo. Ese es Damián. Ese es precisamente Damián. Si se lo quitamos, si le quitamos lo que le ha ido sucediendo no sería Damián. Por tanto, ser libre es por su relación directa con la responsabilidad tanto poder hacer la acción como poder deber no hacer la contención. Ah, y perdón, no se vayan todavía que si no, no me quedo tranquilo. Antes he hablado de los padres inútiles del hoy haciendo referencia a la forma moña y perniciosa de cómo se dirigen a sus hijos. Pero eso no es todo. Como yo vivo en una planta baja y trabajo además justo al lado de un gran ventanal que da la calle y situada además a 30 centímetros del suelo lo sé de muy buena tinta. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de mujeres que llaman cariño o mi amor a sus mascotas. No se lo pueden imaginar y eso solo tiene una lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!